Saludos, queridos mexicanos por España. Un abrazo hasta tu cabina asturiana, querido otoño. ¿Qué tal, amigos? Soy Fernanda Valencia con una nueva dosis de morfina cinematográfica. El 6 de enero del 2021 ha pasado la historia como el día en que una turba de gente irrumpió en el Capitolio de la capital de los Estados Unidos, alentados por un discurso de odio y lleno de falsedades. Las palabras del expresidente Trump y la propaganda de grupos como QAnon llevaron a la acción a miles de sus seguidores, desembocando en un ataque de terrorismo doméstico que intentó corromper la democracia del país y se cobró la vida de cinco personas. El 22 de julio del 2011, en Noruega se llevaron a cabo dos ataques terroristas con tan solo dos horas de separación por un fanático de la extrema derecha noruega, al igual que en Estados Unidos un caso de terrorismo doméstico, en Noruega con el Partido Laborista como objetivo. Primero, una bomba junto a un edificio gubernamental, el cual desde meses se había estado pidiendo sin éxito que se acordonase las calles colindantes como protección. Posteriormente, el mismo terrorista que colocó dicha bomba se dirigió a la isla de Utoya, a tan solo 40 minutos de Oslo, y durante más de 70 minutos disparó contra los jóvenes que asistían al campamento de las juventudes del Partido Laborista. Anders Breivik, el perpetrador, había encontrado en un blog de extrema derecha que incitaba a la islamofobia el impulso perfecto para tan terrorífico acto. ¿Son tan culpables los que incitan con sus palabras y retórica como los perpetradores de dichos ataques? La impactante serie, 22 de julio, de la creadora y directora Sarah Johnson, estrenada el pasado 17 de enero en la plataforma Filmin, plantea esta y muchas otras preguntas que merecen profundas reflexiones para evitar futuras tragedias. La serie, desarrollada con el apoyo de la televisión pública noruega, narra a través de seis episodios el impacto de ambos ataques en todo el conjunto de la sociedad del país nórdico. La miniserie 22 de julio es la tercera producción en llevar a la pantalla el terrible ataque noruega. La primera fue la del aclamado director británico Paul Greengrass, con su largometraje 22 de julio que actualmente se puede ver en Netflix. Paul Greengrass ya había abordado otro ataque terrorista con United 93. La segunda producción, también estrenada en el año 2018, titulada U Toya, 22 de julio, del director noruego Eric Popper, narra el ataque en plano secuencia en tiempo real desde el punto de vista de una joven dentro de la isla. Llama la atención que, a diferencia de Noruega con el 22 de julio o Estados Unidos con el ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, en España hasta ahora no se haya abordado el tema del ataque en Atocha del 11 de marzo del 2004. Creo que es importante conocer estos trágicos eventos, primero para honrar a las víctimas y a sus familiares, y segundo porque ya es de sobra sabido que hay que conocer la historia para evitar que se repita. Creo que solo es cuestión de valentía por parte de las televisores públicas y productoras de cine de inversión privada para apostar por proyectos de tal magnitud y complejidad. Esperemos que eso cambie pronto. 22 de julio es una miniserie conmovedora y emocionante. Cada uno de sus seis episodios impacta y tiene al espectador en el borde de su asiento, a la vez que trata con respecto a las víctimas y desenmaraña la complejidad del trabajo a contrarreloj durante una tragedia de tal magnitud. No se la pueden perder. Les recuerdo que pueden encontrarla en la plataforma Filme. Muchas gracias por escuchar una dosis más de morfina cinematográfica. Muy pronto comenzaré a emitir por vídeo a través de YouTube, así que los invito a que se suscriban al canal de Cápsulas de Morfina para que no se pierdan ningún directo. Los invito también a que sigan a Cápsulas de Morfina por la aplicación Telegram, donde recibirán las últimas noticias del programa y más información sobre los próximos sorteos de las suscripciones mensuales a Filme. Gracias a mis amigas de Cat Design por diseñar la imagen de estas cápsulas. Pueden encontrarlas en Instagram como arroba catdesignmx. Muchas gracias a ti Toño por el apoyo y a todos ustedes por hacer que este proyecto vaya creciendo cada vez más. Soy Fernanda Valencia, me pueden encontrar en Instagram como arroba fda valencia. Nos escuchamos la próxima semana para invitarlos a que sigan viendo historias de calidad.